En pospandemia, te informamos y acompañamos hasta las doce. Hoy, Lu, es el Día Mundial contra la Lucha del Cáncer de Colon, ¿no? Exactamente, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Colon, Gerald. Pero para saber más sobre este tema, del otro lado, tenemos en la línea conectado al Dr. Pablo Sánchez, jefe del Departamento de Cirugía Digestiva del Instituto de Oncología Ángel Rofo. Buenos días, doctor. Geraldine y Lucila los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Geraldine y Lucila. Encantado. Bueno, gracias por esta comunicación y empezamos por el principio. ¿Cómo se detecta el cáncer de colon, doctor? Bueno, básicamente el cáncer de colon se detecta, uno de los métodos de detección más certeros es la videoclonoscopía. Pero, a ver, como todo, usar ese método indiscriminadamente en todos los pacientes sería, digamos, caer en un abuso económico, con lo cual, previo a eso, hay que hacer un tamizaje con sangre oculta en materia fecal a partir de los 50 años en pacientes que no tienen antecedentes oncológicos de cáncer de colon o recto en algún familiar. Y si esa sangre oculta en materia fecal es positiva, de ahí se avanza con una videoclonoscopía. Doctor, ¿y hay síntomas como para que una persona se dé cuenta si tiene que concurrir al médico para hacerse los chequeos pertinentes? Sí, sí, los síntomas, bueno, puede ser que vea sangrado en la materia fecal, que no es, en realidad la causa más frecuente de sangrar en materia fecal son las hemorroides, que es una enfermedad benigna. Pero, bueno, puede dar algún síntoma de sangrado, puede tener algún trastorno en el hábito evacuatorio, que sea constipado, que tenga diarrea, que alterne esos episodios, que tenga dolor abdominal, que tenga pérdida de peso, o sea, son todos esos síntomas que tienen que hacer pensar de que uno puede llegar a tener alguna alteración. Muchos de esos síntomas a veces están dados por enfermedades benignas, pero es bueno que si algún paciente tiene esos síntomas consulte y que en la consulta pertinente le hagan todos los exámenes. Doctor Geraldín, ¿cómo le va? Y si supongamos tenemos algún, porque usted habló también del tema de los parientes, ¿tenemos algún pariente que sufrió o sufre y nosotros no tenemos nada? ¿Tendremos que hacer una consulta igual por las dudas? No digo la colonoscopía, digo una consulta. Sí, sí, no está mal. Se considera que los pacientes que tienen un familiar directo, que puede ser padre, madre o hermanos, con antecedente de cáncer de colon, deberían iniciar los estudios de búsqueda antes de los, a los 40 años. O sea, 10 años antes de la población general, ¿sí? El cáncer de colon tiene mayor frecuencia a partir de los 50 años. Entonces, en la población general que no tiene ningún antecedente, se buscan a partir de los 50. En los pacientes que tienen antecedentes, empieza a buscarse mucho tiempo antes. Y hay algunos síndromes genéticos que se dan en un porcentaje muy bajo, en un 3%, que se empiezan a buscar desde la infancia. Por ejemplo, una poliposis familiar a la enomatosa, que son cuadros muy específicos, que se empiezan a buscar a muy temprana edad. Doctor, ¿y se puede prevenir el cáncer de colon? Sí, totalmente. O sea, a ver, hay una prevención primaria, que es hacer una dieta saludable, tratar de comer menos carnes rojas, más pescado, más frutas, más verduras, hacer actividad física, al menos tres veces por semana, consumir menos alcohol. Los pacientes que tienen obesidad o que tienen un índice de masa corporal igual o mayor a 30, aumenta mucho el riesgo de cáncer de colon. Con lo cual, eso son, digamos, lo que uno puede prevenir desde uno mismo, ¿no? Esos son todos, digamos, métodos de prevención primaria, que uno podría hacer desde la casa, hoy, empezar con eso. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio UBA. De nada, gracias a ustedes, ¿eh? Reciente lo vamos con el doctor Pablo Sánchez, jefe del Departamento de Cirugía Digestiva del Instituto de Oncología Ángel Rofo, a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Colon. Y, ¿sabés qué, Gerard? Con respecto a esto, la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hoy, para que se haga una concientización por este tema, van a iluminar varios monumentos. Ya lo hicieron durante la mañana y después, a partir de las 19 y hasta las 23.59, van a iluminar Parque Lesama, Usina del Arte y la Torre Monumental. Esto para concientizar sobre el cáncer de colon.